Hoy festejamos, como todos saben, 197 años de libertad y más que nunca debemos comprometernos a romper las cadenas de la injusticia, del miedo, de la mentira, de la corrupción, del egoísmo, de la ambición desmedida y luchar por forjar un país más justo, sincero y solidario, más fuerte en sus ideales, conservando sus tradiciones y costumbres y sólo así seremos una nación libre e independiente. El Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades ha desarrollado esta mañana un programa cultural con música, con bailes, con muchos discursos sobre historia y sobre tantos elementos importantes para fortalecer el trabajo didáctico de tal manera que los estudiantes que por el momento están aprendiendo a ser docentes puedan, en otra ocasión ya siendo ellos profesionales, poder replicar todas estas actividades a fin de ir mejorando la calidad educativa de nuestro país. ¡Muchas gracias! Los estudiantes de profesorado, por su parte, se organizaron preparando una serie de bocadillos típicos tanto de Honduras como de Nicaragua, de Guatemala y de Costa Rica para que nos vayamos acercando más a esas culturas que son muy especiales pero que juntas formamos la gran patria centroamericana de Gerardo Arries. ¡Gracias! ¡Gracias!